¿Cómo está la alcaldesa? Así que contenta aquí visitándoles y esperándolos de regreso el domingo allá en Jalapa. Oiga, y usted, ya que usted está hablando de que están cerrando, estamos cerrando el juego, ya usted también está cerrando su trienio, ¿cómo está la cosa en Jalapa? Muy bien, estamos cerrando con mucha fuerza, haciendo obras importantes para la ciudad, haciendo circuitos viales que nos permiten una mejor movilidad, pero también mejor calidad de vida, rescate de espacios públicos para el arte, para la cultura y para el deporte, y además también rehabilitando espacios como por ejemplo los mercados, que desde hace más de 40 o 50 años no tienen una intervención a fondo, y hoy por lo menos los dos mercados más importantes de Jalapa tienen una rehabilitación por completo, con una intervención además artística, y seguimos trabajando. Todavía tenemos obras por delante por entregar, que implican kilómetros, por lo menos por ejemplo ahorita traemos un kilómetro de concreto hidráulico, en una de las colonias donde ha venido creciendo la ciudad y ahora habita muchísima gente, que es la zona noreste de Jalapa. Oiga, ¿y cómo le están haciendo ustedes para tratar de solucionar la problemática vial que Jalapa en estos momentos en que hay inconformidades de maestros, que se estrangula la vialidad? ¿Cómo le hacen ustedes para tratar de mejorar lo que hay de proyectos en ese sentido? Aunque ya a usted no le va a tocar, pero supongo que deja algunos proyectos para salir adelante. Sí, de hecho el señor gobernador en marzo de este año presentó el plan de movilidad 360, es un plan que implica acciones en el corto, mediano y largo plazo municipales y estatales, que viene avanzando a pasos acelerados, por ejemplo ya tenemos una ciclovía educativa que lleva meses funcionando y cada vez con un mayor número de usuarios, tenemos circuitos peatonales que hemos puesto en funcionamiento, nuevas avenidas de concreto hidráulico, avenidas de asfalto que con las lluvias generaban un tráfico vehicular muy fuerte porque los coches se ponchaban o se quedaban varados, hoy son de concreto hidráulico lo cual nos da una mejor movilidad y todo esto ha venido a servir el momento en donde por una u otra razón las avenidas principales se ven cerradas y tenemos vías de desahogo alternas que hemos venido construyendo. Muy amable señora. Gracias, un saludo. Gracias.